Solo con ustedes puedo ser yo mismo, gracias por tu amistad, sé que no puedo confiar en todas las personas que están a mi alrededor, y sé que todos que dicen ser mis amigos, algunos no lo son de verdad, estoy seguro que puedo confiar con ustedes, mis mejores amigos, quienes me han demostrado ser fieles con su cariño, un cariño de hermanos, una promesa de convertirnos en los mejores amigos, gracias por su amistad y por estar a mi lado, pues gracias a ustedes puedo ser yo mismo, puedo darme cuenta de que estoy con las personas correctas y que puedo confiar con ustedes a pesar de todo, gracias, gracias por estar a mi lado, por demostrarme que aún existen buenas personas que hacen tu vida más feliz y sencilla, que te acompañan por mucho tiempo y que siempre estarán ahí para apoyarte en lo que sea necesario y ser tu hombro cada vez que las cosas no vayan bien. Solo puedo ser yo quien soy al lado de esas personas, con sus locuras, con su compañía y sobre todo disfrutar ser quien soy, sin tener que cambiar nada de mí para poder entrar en un círculo social. Agradezco mucho por tener la oportunidad de estar a su lado y compartir miles de locuras y miles de situaciones que serán recordadas por toda la eternidad. Les agradezco mucho y le agradezco mucho a la vida por haberme puesto en este viaje tan maravilloso a personas tan especiales como ustedes. Les agradezco por estar a mi lado y demostrarme que puedo confiar eternamente en ustedes porque estarán ahí, siempre a mi lado. Si la vida me diera la oportunidad de elegir a esas personas, quiero que me rodee el resto de mi vida, por supuesto que serían ustedes. Los elegiría mil veces a esas personas que están ahora al pendiente de mi vida y cada día trabajan juntas para hacer mejor mi vida. Soy feliz, a su lado, porque puedo pasar miles de locuras con ustedes y cada día seguir demostrándonos que estaremos para siempre juntos, los unos a los otros. Es bueno saber que puedes confiar en personas que estarán siempre a tu lado. Lo único que me queda hacer es agradecer a esas personas por sacar una sonrisa cada día de mi rostro, por ser mi paño de lágrimas cada vez que mi corazón sea roto por alguna razón. Puedo decirles que estaré siempre dispuesto a seguir a su lado por siempre porque me han demostrado que nuestra amistad no es un juego, sino una promesa que se ha cumplido desde el día en que comenzamos a ser mejores amigos, los mejores amigos, los mejores brothers del planeta. Decirles que me encanta pasar el tiempo a su lado descubriendo nuevas cosas y reír durante muchas horas y me gusta pasar miles de aventuras a su lado y también, pues guardarlo siempre en mi corazón. Quiero que esta amistad perdure y que hagamos siempre lo posible para apoyarnos el uno al otro, que hagamos lo posible de seguir viviendo aventuras inigualables y estar siempre en los momentos buenos y malos. Lo mejor que les puedo decir en estos momentos es que les agradezco en mi vida por haberlos conocido y por estar cerca de ustedes. Gracias, gracias amigo, gracias por tu amistad sincera.